Según el informe del Instituto de Estadísticas y Censos INEC, la inflación del Ecuador subió a 0.39% en este mes de septiembre. Economistas aseguran que este leve incremento respondería al alza del precio de la gasolina super y explican por qué. En septiembre de este año, por primera vez en 12 meses consecutivos de caídas interanuales en los precios, el país registró una inflación positiva del 0.23%, según lo muestran las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. Un cambio que para el economista José Hidalgo no muestra la corrección de los precios en Ecuador, puesto que es un aumento leve y obedecería a un solo factor. La inflación anual entre septiembre 2017 y septiembre 2018 fue de apenas 0.2%. Es temprano como para decir que se haya revertido la tendencia. En realidad es un resultado marginal, un aumento marginal y que se explicaría en buena parte por un factor puntual, que es el incremento en el precio de la gasolina super. Factor con el cual coincide el economista Ramiro Crespo, para quien si bien se ha disminuido el consumo de la gasolina super, no ha sido lo suficiente, lo que incidiría en la subida de los precios este mes. De todas maneras, yo creo que los ecuatorianos nos tenemos que preparar a cierta subida de precios. Si queremos realmente que la economía, como se dice, se sincere, eventualmente tendrá que subir la gasolina extra y otros combustibles. Panorama ante el cual Hidalgo señala que hay que esperar al menos hasta el fin de este año para poder hablar de que la tendencia se haya revertido. Tomando en cuenta la desaceleración de la economía y de la demanda de los hogares y los indicadores del mercado laboral, que no son favorables todavía, no habría que esperar un gran repunte del consumo que permita generar un repunte en los precios. Entonces, me parece que lo más probable va a ser que las tasas de inflación, las tasas anuales de inflación, se mantengan entre cero, un poco por abajo, un poco por encima en los próximos meses. Por su lado, Crespo indica que esta pequeña variación en la inflación no asegura que la misma vaya cambiando positivamente para estabilizar el mercado. Por ello, considera que seguiremos en la incertidumbre y esto, producto de la toma gradual de medidas económicas, asegura. Si las cosas siguen así, tendremos este tipo de cosas, este tipo de cosas, unos meses una pequeña inflación, otros meses deflación, el desempleo seguirá aumentando. ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso? Haciendo que los ecuatorianos invirtamos en nuestro país, haciendo que los extranjeros inviertan en nuestro país. Pero nadie quiere invertir hasta que no esté más seguro. En Quito informó Adriana Rojas.